Es precioso. Ah, porque te decías que si hubieras estado aquí. Sí, sí, en esta sí. Además, tenía la suerte que la he podido recorrer al fondo. ¿Qué me dices? Y bajar a la críftica. La tienen muy bien cuidada a mí. No sé si has visto que tienen grafitis de la invasión napoleónica. Según entras aquí, por arriba. Tienen ahí una cara. Yo no sé si la habrán quitado. Me dijeron que no la iban a quitar, pero estaban metiéndole mano. Sí, bueno, esas son como los que tienen en Egipto, ¿no? Eso es. La bella desconocida.